PENELOPE PENELOPE Con su bolso de piel marrón Y sus zapatos de tacón Y su vestido de domingo PENELOPE Se sienta en un banco en el andén Y espera que llegue el primer tren Meneando el abanico Dicen en el pueblo Que un caminante paró Su reloj Una tarde de primavera Adiós amor mío No me llores por ver Antes que De los ausdes caigan las hojas Piensa en mí Volveré Por ti Pobre infeliz Se paró tu reloj infantil Una tarde plomiza de abril Cuando se fue tu amante Se marchitó En tu huerto hasta la última flor No hay un sauce en la calle mayor Para PENELOPE PENELOPE Tristes a fuerza de esperar Sus ojos parecen brillar Si un tren silba lo lejos PENELOPE Uno tras otro los ve pasar Mira sus caras Les oye hablar Para ellas son muñeco 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 Gracias.